Fíjate que el día de hoy, pues, bueno, el fin de semana hubo un sabadaso, cuando una jueza del Estado de México liberó a ocho militares acusados por ser cómplices de este cártel Guerreros Unidos por la desaparición de normalistas en Ayotzinapa. Fueron detenidos estos militares en junio del año pasado y, bueno, esta jueza los liberó, ni siquiera los mandó a resto domiciliario, no, los liberó por completo. Tienen nada más que ir a firmar cada 15 días, incluso la fianza fue de 50 mil pesos, que realmente es bastante poca para hacer que son acusados de perpetrar o ser cómplices de uno de los mayores crímenes de nuestro país. En los últimos, no sé, 50 años desde Tlatelolco no ha habido algo similar, así cuando menos que haya conmovido tanto a la nación. Entonces, esto fue, claro, ha sido muy denunciado, tanto por la Fiscalía General de la República, que ya acusó penalmente a la propia jueza, como a la Comisión Nacional de Víctimas, la Secretaría de Gobernación, pero el presidente, que también evidentemente censuró esto, le reveló algo nuevo, que había mandado él, hace un mes, una comunicación, un documento secreto a Norma Piña, precisamente señalando que esto iba a pasar, que estaban a punto de liberar a delincuentes, y que parece que Norma Piña, pues le hizo caso y liberó a los delincuentes, finalmente diciendo que es cómplice, de una otra manera, Piña, de esto. Y después le ordena a Luisa María Alcalde revelar el documento Top Secret, y lo publica Luisa María Alcalde el día de hoy. Y bueno, así está, esta es la portada de este documento secreto, confidencial, enviado directamente a Norma Piña, ¿no?, de parte de la Secretaría de Gobernación. Y este es finalmente el documento, que bueno, no, realmente no iba a ser publicado nunca, pero el presidente lo iba a publicar, dirigida a Norma Piña, que dice, me permito hacer su conocimiento en la resolución adoptada en la sesión del jueves 30 de noviembre, de un tribunal colegiado, integrado por estos magistrados, tres. En la sesión, los magistrados estimaron fundado el agravio aducido por los ocho militares inculpados dentro de la causa penal, que es lo de Ayotzinapa. Cabe señalar que la ejecutoria no ha sido formalmente notificada. En consecuencia, determinó modificar y conceder la suspensión para el efecto de celebrar una nueva audiencia a fin de que se emita una medida cautelar diferente a la prisión preventiva oficiosa decretada a los siguientes inculpados. O sea, esto, una medida cautelar diferente a la prisión preventiva oficiosa, lo que está diciendo es que los van a liberar, es lo que está diciendo aquí, nada más que de una manera legal. Lo anterior resulta relevante porque al modificar la prisión preventiva oficiosa, o sea, liberal, existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país. Además, debo señalar que este es un asunto de la mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones de derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes desaparecidos, así como de los madres y padres que los buscan. Confiamos en que el Poder Judicial velará por el Estado de Derecho. Aquí está el error de López Obrador. Garantizará los derechos humanos de las víctimas y sancionará a los responsables a fin de no generar en la sociedad un mensaje de impunidad e injusticia. Y bueno, al final se despide Luisa María Alcalde. Esto lo envió... Ahí ponlo atrás. Vean. El 12 de diciembre de 2023. Tiene más de un mes. Si me envió la alerta López Obrador a Piña, oye, ya, ya, van a liberar a estos delincuentes lo que está diciendo. Ahí están. Haz algo un mes antes. Y no pasó nada. Los liberaron. Esa es la justicia. Ah, pero Israel Vallarta, a ese sí, sin sentencia. Todavía tiene ahí. Amparo. Y que no sé qué. Y que se perdió el papel. Ahí sigue todavía, policía. Vean, como 15 años el pobre detenido. Ah, pero estos, vean. Repito, fueron detenidos en junio del año pasado. Y ahorita, sin problema, están libres. En menos de seis meses, Nacho. Bueno, sí, la verdad es que, como dices tú, Nacho, el error que aparece en la carta del presidente o de la Secretaría de Gobernación es poner, confío en que van a hacer lo correcto, ¿no? No, pues, no. Ahí va, listo. Sí, ahí ya. Ahí está, pecó de confianza la cuarta transformación. Bueno, es parte de la diplomacia entre los poderes. Pero, bueno, sí, literal, Norma Piña se pasó esto por el arco del triunfo, ¿no? Viendo también lo importante del caso. Oye, el presidente se refirió a este tema y dijo, oigan, pero es que no estamos hablando de un juicio nada más, un pleito entre particulares, un tema mercantil, algo que finalmente también llega a disputarse en el poder judicial. No, estamos hablando de uno de los casos más emblemáticos en los últimos años, décadas, tú lo decías, Nacho, también, en la historia moderna del país. Estamos hablando también de la responsabilidad del Estado mexicano también en todo esto, al nivel de las más altas autoridades, como en el caso de Murillo Karam, que actualmente está detenido. O sea, estamos hablando de una serie de implicaciones en esta decisión que se iba a tomar por parte del Poder Judicial. Por eso el presidente envía este aviso, esta advertencia, este adelanto, diciéndole a Norma Piña, ve lo que va a hacer tu jueza. Ya desde ahorita te lo estoy diciendo, ve lo que nos va a hacer, lo que le va a hacer a la investigación, lo que le va a hacer a este caso. Más de un mes de anticipación. Y finalmente el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura, todo siguió avanzando en este mismo sentido, en esta misma dirección, salen libres y salen libres con la estrategia del sabadazo también, con la estrategia del fin de semana. ¿Para qué? Para desactivar a la Fiscalía y terminan echándole la culpa a la Fiscalía. Que no lo dudo, Nacho, también la Fiscalía pecó de confiada, pecó de confianza también. También sintió que este asunto no se le iba a complicar mucho y pues acusa el Consejo de la Judicatura, que sale a defender a la jueza, que la Fiscalía no presentó ninguna impugnación ante esta eventual decisión. O sea, que los militares con sus abogados pidieron que se revisaran las medidas cautelares. Entonces, como la Fiscalía no dijo nada, dijo, ah, pues entonces si la Fiscalía no dice nada, adelante y los vamos a dejar fuera, ¿no? Y esa es la justificación. Entonces, obviamente no es válido porque pues es lo que siempre sucede de que se llena mal el formato, que dice que son las 10 de la noche cuando debió haber sido las 10 de la mañana, que pues no se contabilizaron bien los elementos que participaron en el operativo. Hay mil y una excusas que ha presentado Luis Rodríguez Buccio en la mañanera que utilizan los jueces para liberar a los delincuentes. Bueno, esta es la excusa que dan ahora sobre la liberación de estas personas, que la Fiscalía no impugnó. Que de haber impugnado, bueno, pues tal vez se pudo haber hecho, se las pudo haber hecho más complicadas. Pero, pues bueno, la decisión ya se tomó y obviamente pues ahora vienen las acciones y reacciones legales a todo esto y vamos a ver pues qué sucede, ¿no? Porque pues la Fiscalía pues dice que ahora va a presentar la impugnación para que se les vuelva a detener. En fin, yo creo que Nacho, este tema de Ayotzinapa también revela un poco lo que viene señalando del propio Arturo Saldívar. O sea, ya no nada más hablamos del Poder Judicial como tal, sino también tenemos que hablar del sistema de justicia en nuestro país. O sea, que incluye ministerios públicos, que incluye abogados, porque también Alejandro Encinas se quejó, dijo, ah, es que cómo es posible que los abogados del Ejército estén defendiendo a los soldados. Bueno, pues si son soldados y están en la institución, pues se entiende que es una defensa institucional. O sea, tan fácil como eso. Pero bueno, los abogados, la Fiscalía, el Ministerio Público, los jueces, todo el sistema de justicia en nuestro país que se tiene que corregir. Porque al final, al final, al final, al final, digamos, en la cadena alimenticia, los últimos son las víctimas, ¿eh? Por los que menos se preocupa el sistema de justicia, terminan siendo las víctimas. Y se preocupan más por los acusados o por los propios jueces, ¿no? Que son los que están tomando estas decisiones.